Armenta, José Guadalupe Armenta Avendaño fabricó las nuevas superbotas sonorenses de Randia Rosarena, que desde Navajoa llegaron hasta el béisbol de las grandes ligas. Randia Rosarena sigue escribiendo historia en las grandes ligas al finalizar en el segundo lugar en el reciente Honron Derby dos mil veintitrés, quedando solo a un paso de convertirse en el primer pelotero mexicano en coronarse, lo cual celebró con sus emblemáticas botas sonorenses. Botas miadas, ¿no? Así le llamó. No, es que esas fueron las primeras que le llamó el Pau León. El Pau León, pero todo inició con ese concepto, pues. Es que las lunas ya viejillas. Ajá. Botas. Las lunas todas miadas. Ajá. ¿Quién iba a pensar lo que está haciendo Randia Rosarena en este momento? Es el atrapadón que se aventó. No lo vi, caballo. Cuando lo veían aquí en la liga del liga mexicano. En la liga mexicano. Un chamaquito delgadito, así. Y ahora, pues, es convertido todo un peloterazo. No, las botas que usó el día de ayer, antier, son de primer mundo, de primer nivel. Y aparte con su foto, ya ¿no? Es como, trae como que su insignia. Sí, como su insignia. El público del T-Mobile Park en Seattle ovacionaron a Randy reconociendo su gran poder y carisma, ya que logró la mejor actuación de un mexicano en dicho evento. No es cierto, ¿no? ¿Qué otro mexicano también llegó a esas instancias? El Vini, llegó a la final. Y el Adrián González. El de los hermanos. También llegó a la final. No, pero no llegaron a la final, según yo. Según yo, sí, fíjate. No. Sí, por eso están diciendo que Randy Alessandra. Sí, jugaron con Ron Derby. Ajá. Randy Alessandra es el primero que se ha acercado más. Bueno. Su carisma se reflejó en sus celebraciones, poses, amabilidad con los fanáticos, amor por su familia, hasta el mismo Vladimir Guerrero Junior, ¿no? Le hizo la pose característica de él. De los brazos cruzados, ¿eh? Sí, caliente, se veía muy suave eso. Eh, bien, bien por las botas, ahí las vimos, ahí está Randy Alessandra, precisamente, mira, mira, ahí está la percha de Randy Alessandra, tremendo carisma el que tiene este tipo, a mí me encanta verlo jugar, son de los tipos que que disfrutan el juego. Es un espectáculo, ¿no? Sí. Es todo un espectáculo. Disfrutan de su de su trabajo, pues, así como nosotros también disfrutamos el nuestro, este, así también lo disfruta el tremendo cubano mexicano Randy Alessandra.